Bueno, esta Semana del Arte que se llama Cuerpos en Movimiento, tiene mucho sobre técnicas visuales, de hecho va a haber un taller sobre técnicas del color, un taller sobre técnicas de muralismo, también sobre figura humana. Hemos tomado la temática de la figura humana como leitmotiv para esta Semana del Arte y por eso uno de los convocados ha sido Tony Gross, que fue uno de nuestros profes que dio su taller de fotografía en la Casa del Bicentenario. Y se nos ocurrió que podríamos hacer un safari fotográfico, pero esta vez no de paisajes, sino de figura humana. Entonces, ¿cómo es un safari fotográfico de figura humana? Un miércoles a las 10 de la mañana, donde todo el mundo trabaja, pero debe haber gente que está suelta. Es el día de la primavera. Claro, es justo el 21 de septiembre, día de la primavera, está bueno recorrer el pueblo y bueno, hay unos lugarcitos pensados para trabajar sobre eso. ¿Cómo es la convocatoria? Bueno, la idea es que la gente se acerque, más o menos vamos a arrancar a 10 de la mañana, vamos a pedir que sean puntuales para no perder tiempo, porque la mañana se va volando. Y vamos a hacer un recorrido por el pueblo, la calle Céntrica, el Arroyo, vamos a establecer tres puntos de encuentro para que la gente pueda dispersarse y después reencontrarnos en caso de que haya dudas o seguir más o menos juntos compartiendo más o menos lo que vamos sacando. Y bueno, como decía Moni, la idea es que en las fotografías aparezca la figura humana como protagonista o por lo menos como partícipe de la composición. La convocatoria es para todos aquellos que les guste la fotografía, pueden venir con celulares, pueden venir con cámaras de fotos profesionales o cámaras comunes. Lo importante es que tengan ganas de salir a cazar la luz, a cazar imágenes y a acercarse lo más posible a la presa, de eso hablábamos con Moni. Intentar escapar un poco de lo que sea la imagen paparazzi y poder establecer un vínculo con el retratado y bueno, ver qué sale de todo eso. ¿Van a ser las personas espontáneos? ¿Va a haber gente que va a estar? ¿Cómo se va a organizar? Las presas, ¿quiénes van a ser? Las presas las puede llevar cada uno si quiere, digamos, hacer una foto más posada de modelaje y la ideal también sería que salgan a cazar presas, ya sea gente que esté trabajando, agarrarlos en el desarrollo de su tarea, ya sea gente que esté paseando, salir a fotografiar a los turistas, para que siempre uno ve al turista que se para enfrente del cartel del octobre, entonces bueno, por ahí intentar interactuar con ellos y hacer el retrato del turista, hacer el retrato de la gente paseando en primavera. La cotidiana, la cotidiana. Una propuesta distinta. Claro, capturar por ahí el gesto de una persona o como decía él, algo en acción, como el trabajador en su oficio y después va a haber una devolución de eso, después cada uno va a tener que ir a sus casas o no sé, tomarse un tiempo para, de toda la cantidad de fotografía que sacó, seleccionar sus mejores para la persona, sus mejores tres imágenes y a la tarde nos juntamos y vemos. Hacemos la proyección. Claro, proyectamos todo. La idea es proyectar las fotos acá y hacer una devolución un poco de lo que se hizo. No va a haber mucha exigencia ni aclaración técnica, sí va a haber al principio un glosario de estímulos creativos, digamos, que se le va a dar a los participantes y después sí, por ahí en la devolución va a haber algo un poco más técnico, más apoyando un poco cómo mejorar la imagen. ¿Miercoles 10 de la mañana? Miércoles 10 de la mañana, madrugada. Vengan desayunados ya. Vengan desayunados, traigan termo con mate si quieren. Sí, eso sí, está bueno. Y bueno, con muchas ganas de fotografiar. Libre y gratuito. Bien. Están invitados. Muchas gracias. Gracias.